Hoy para mí es un día especial Hoy salré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué? Y al despertar ya mi vida sabrá Que pasará, que misterio habrá Puede ser bien anoche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando a ella se acerca Que pasará, que misterio habrá Puede ser bien anoche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Que pasará, que misterio habrá Puede ser bien anoche Y al despertar ya mi vida sabrá Y las palmas para los bailarines Dale, dale, dale ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser bien anoche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser bien anoche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguro! ¡Muchas gracias! ¡De corazón muchas gracias! ¡Gracias, mi amor! Un aplauso para la banda municipal. El aplauso para Nico. Cantante de una de las bandas de Córdoba más importantes del momento. Cantante de Chipote. La banda en concierto. Haciéndonos vivir una de las noches más inolvidables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.